desde un cargo de vicepresidente de seguridad para Latinoamérica de Equifax, empresa que en Argentina opera como veraz, según explicó el propio titular del organismo. Defendió que hay problemas de seguridad en los sistemas de AFIP y que se necesita alguien experto para solucionarlos. Transmitió, habrá que ver si esa transmisión efectivamente fue de tranquilidad, a los trabajadores de que sólo unos 50 agentes del sector informático pasarán a depender del nuevo funcionario, en tanto que el resto seguirá en su puesto. Después les voy a contar un poco más de esto, porque vamos a abordar un tema. Daniel Buljovich es presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Hola. Sí, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, lamentablemente entramos a otro otoño-invierno con víctimas por monóxido de carbono y los tres últimos casos han adquirido una notoriedad mediática enorme por ser el primero de ellos, una periodista, y los otros dos esposa e hijo de un senador nacional, ¿no? Sí, y lamentable desde todo punto de vista, sobre todo porque es gente joven y son muertes que pueden perfectamente evitarse tomando mínimas medidas de seguridad y de precaución, ¿no? ¿Tienen ustedes algún dato o elemento que ilustre sobre...? Porque una de las cosas que yo comentaba hoy temprano, nosotros participamos en Mar del Plata con la gente de la empresa Camusi desde hace años en la sensibilización de estos temas, en participar de campañas. Mar del Plata tuvo etapas en las que estuvo muy complicada con esto, tenía registros altísimos, después esto fue cambiando mucho. Aquí la compañía es muy, pero muy estricta en cuanto a los temas de seguridad. Y acá se trata de tres vidas de gente de sectores de clase media, media alta. Lo que demuestra es que no hay sector social que pueda estar libre de este asesino silencioso, ¿no? Sí, claro, porque usualmente esto estuvo vinculado a la forma de calefaccionarse de los sectores medios bajos que utilizaban, bueno, braceros o calefacción a leña y demás y que se veía más con este tipo de situaciones, pero la verdad es que estas que hemos visto últimamente corresponden a hogares de clase media o media alta que tenían calefacción convencional o en este último caso creo que fue un calefón. Y bueno, esto demuestra que si uno no revisa periódicamente los elementos con los que dispone para calefaccionarse en el invierno, suceden estas cosas. Porque, bueno, lo que pasa es que en general vienen los primeros fríos y nos agarran desprevenidos y empezamos a utilizar los artefactos sin saber exactamente en qué condiciones están. Sí, bueno, evidentemente esto tiene que ver con lo que ha pasado, ¿no? Claramente. Digamos, como línea central al respecto de lo que habría que insistir en recomendar. ¿Por dónde pasa, Daniel? Yo creo que, bueno, primero me tomo 10 segundos para explicar un poquito en qué consiste y por qué nos intoxica el monóxido de carbono. En realidad el monóxido de carbono es producto de la mala combustión, es decir, de la combustión incompleta. Por eso cuando uno ve que la llama está naranja en vez de celeste, eso indica que no hay una buena combustión y que se está generando un gas que se llama monóxido de carbono, que es un gas tóxico, que es un gas mortal, que es el gas que sale de los caños de escape y que sale de todas las fuentes de combustión incompleta, por ejemplo, es muy frecuente también con los motores para generadores eléctricos en el verano, que a veces se colocan en interiores y el caño escape, eso provoca la liberación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono ingresa en el organismo, se aspira y muy fácilmente desplaza el oxígeno de la sangre. O sea que si uno está despierto va a tener algún síntoma previamente, pero la pérdida de la conciencia es muy rápida y es lo que tristemente conocemos como la muerte dulce porque prácticamente uno no se da cuenta y ni qué hablar si nos toma dormidos porque no tenemos ninguna sensación, nada que nos alerte sobre esta situación, por lo cual esto lo que hay que hacer es prevenirlo, es decir, tenemos que revisar todos nuestros artefactos domésticos y sobre todo hay que ventilar porque esa es la clave, tener buena ventilación en el domicilio y una o dos veces al día abrir las puertas y las ventanas aunque haga frío y dejar que el ambiente se ventile y se limpie y se oxigene, yo creo que eso es lo más importante y sobre todo no prender una estufa sin antes revisarle y ver cómo está funcionando, claramente. Lo que ocurre es que también hay una cosa que yo observo en general, obviamente esto habría que hacerlo sobre el final del verano, cuando está por llegar la primavera, finales de marzo, principios de abril, la verdad que nadie llama a nadie hasta que el frío no se hace sentir, ¿no? Sí, cuando el frío se hace sentir uno llama a alguien y por ahí están todos ocupados haciendo lo mismo, entonces decimos, bueno, total, ¿qué va a pasar por una noche? ¿qué va a pasar por dos? ¿qué va a pasar por tres? y hasta que pasa algo y realmente es una pena porque esto no debería suceder, es absolutamente evitable, no es un accidente, no es una catástrofe natural, es decir, es simplemente una desatención del que pasa por esta situación. Sí, claramente, claramente. Ayer se publicaba una cifra, decían que en la Argentina hay en promedio 200 pérdidas de vida a consecuencia del monóxido de carbono. ¿Ustedes interpretan que es una cifra correcta? Yo no tengo exactamente las últimas cifras, pero estimamos que en los años anteriores estábamos en cifras similares, sí. Lo cual, fíjense que equivale a casi un muerto cada dos días, es decir, es muchísimo. Y considerando que esto sucede en una parte específica del año, es decir, estamos hablando de una situación a la cual deberíamos prestarle muchísima más atención. Claro, bueno, no, desde ya que es un tema, yo te digo concretamente, nosotros desde la década del 90, Mar del Plata tuvo una seguidilla en la década del 90 tremenda de muertes por monóxido de carbono, en aquel momento estaba la transición entre gas del Estado, la compañía privada, después empezaron a hacer campañas, la compañía a partir de un evento de otras características que hubo en Rosario, que fue una explosión que destruyó todo un edificio, se volvió muy extrema con esto, a la menor detección de una fuga de gas, por ejemplo, se cortan los servicios y no se habilitan hasta que no se termina con las nuevas disposiciones, pero claro, el tema de los equipos siempre está en la conciencia del propietario del lugar, como creo que claramente ha quedado demostrado en estos últimos casos. Sí, tal cual, pero siempre debemos recordar que independientemente de que a veces nos molesten las medidas de seguridad y que nos sean incómodas y demás, adentro de un hogar está lo que nosotros más queremos, empezando por nosotros y siguiendo por nuestros seres más queridos, y realmente ponernos en riesgo no tiene ningún sentido, o sea que hay que tomar medidas, y la recomendación sería, si no la tomaron todavía, están a tiempo, tomen la hora porque si no les pasó nada, todavía pueden prevenir y eso es lo que tienen que hacer inmediatamente. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Daniel, desde ya muchísimas gracias por este aporte, buena jornada. No, no, por favor, gracias a ustedes por preocuparse por un tema tan importante como este y espero de que, bueno, el año que viene podamos hablar de que no ha muerto nadie por esta situación y eso sería un gran logro, ¿no? Sí, es un logro y un deseo que creo que compartimos todos. Buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. A quienes escucharon es Daniel Vazic.